¡Hola! ¡Comienza mi locura! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Me debes dos mil dólares por haberte ayudado La puerta más útil ¡Yo, yo, yo! Ahora voy a salir de aquí como si nada hubiera pasado ¡Te voy a lastimar! ¿A dónde Rejochois se fue el techo? ¡Abre la puerta! Me pareció escuchar algo No te preocupes debió de haber sido alguna cabeza Y... ¡Burio! ¿Hacé nada más? ¡Sí! ¡Otra vez! ¿A la mañana siguiente hay? ¿A la mañana siguiente hay? Ahora ya sé lo que sintió mi abuelo cuando se peleó contra el chamuco toda la noche Tendré que convertirme en el exterminador de cabezas Tendré que convertirme en el exterminador de cabezas Mientras más cosas curativas tenga menos probabilidad de morir tendré ¡A la mañana! ¡A la mañana! ¿Es porque soy negro? ¡Sí! ¡Eso no es bueno! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Cogido! ¡A la mañana! ¡Aghhhh! Se hizo de noche pero el que tenga miedo va a morir que no lata ¡Aaah! ¡Me están cogiendo! ¡Me coge! Desde ahora en adelante no voy a dejar que me falten el respeto de esa manera Te voy a cuidar tan rico que me vas a pedir la receta ¡Ay, que rico! No, returro Falta Esos cabezones están atacando una base ¡Yo te salvo! Creo que comete un error ¡Corre! ¡Córrele, wey! Esta base tiene hasta su propia habitación del pánico Te voy a matar Te voy a destruir ¿Pero por qué me quieres matar? WTF, amigo ¡Ya llegó el racismo! ¡Cállate, pendejón! ¡Aaah! ¡Ay, ayúdenme! ¡Se murió! Ahora toca mi venganza La habitación del pánico les salvo la vida ¡Ah, ayúdenme! ¡Yayúdenme! ¿Cuando van a terminar de construir esa tienda? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y yo te voy a reventar la cabecita ¡Uno! ¡Mira! 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 ¡Me matan! Ya vi en otro cholo, puta madre ¡Se multiplican, hijos de pe... ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Sos 200 rubios! ¡Sos 200 rubios! Ven aquí, nene, que te lo como todo ¡Aaah! 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 ¡Ayúdame! Voy a crear una base que conecte con esa torre Necesito una lámpara para poder alumbrar mi base No ¿Por qué siempre me encuentro a gemelos en este juego? Una hora después Esa madre quedó más torcida que mi pin... Esta huevada me volvió a quedar torcida Esta vez sí voy a construir recto hacia la torre Creo que ya saben que les toca palo ¡Aaah! ¡Uno! ¡Corre! 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 Me conseguía dos guardaespaldas para que me protejan Yo sí decía que me habían salido muy baratos Ya estoy muy cerca de la torre ¡Me muevo! ¡Correle, güey! ¡Hijo de la pinche madre! ¡Viene detrás de mí! ¡Correle! ¡Viene un... Una eternidad más tarde Después de dar tantas vueltas al fin volví a mi base No jodas que mi base desapareció Desapareció toda mi base y estando tan cerca de conectar con la torre La ira me consume ¡Ven a la caja! 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 ¡Ven a la